¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vale. Espera. No despoño, no despoño. Yo no despoño tampoco. A mi se me fue, no puse eso por creer. Se me fue. Venga, vamos reventando ya, ¿no? De la nada ese triplete me ha quedado... Buenísimo. Yo creo que nunca había hecho un triplete tan rápido. Sula ha ganado. La que les he metido... ¡Pum, pam, pam! Disparo, granada, disparo. Que va genial, eh. La apuesta es que me va a hacer un poco de miedo. Ok, no. Afirmativo. Ahora tengo que campear. Como Larry el caracol. Eh, Larry, por aquí hay uno. Puta, no hay nadie. No, no hay nadie. Creo que no hay nadie, eh. Si ves alguno me dices, de momento me voy a regresar, me voy a volver porque creo que están por acá. Están por acá por el medio, eh. Enemigo menos. Sabes, me suena que está por camiones, por aquí por el medio, no sé. Es que, te juro que... Sí, sí. Sí, está acá. Vale. Sula ha ganado. Sula Mix Premium 3, vamos. Estamos en Sula Mix, ¿no? Ah, bueno, eh. No estamos. Ah, vale. Vamos Sula Mix. ¿Qué dice? Sula Mix Premium 3, ahorita vamos. Dale. Ahorita espera un momento, un momento, un momento. Deja ver si podemos ganar esta. Asegurando un poquito las rondas. Y poniéndole durísimo la cosa. Ya. Sabes, lo que me gusta es que... Hay un jodido sniper por aquí. Es que nada, complica muchas veces, eh. Exacto. Disparo en la cabeza. Los voy a poner, vamos. Hasta van a decir, WTF, ¿quién es ese? Y es cuando voy a salir, yo les voy a contestar. Soy Batman. A la mierda. Gladio ha ganado. El tirazo que me ha metido, dale, te vaya. ¿Esta la tiene un qué? ¿Qué es? Puta. Ay, Dios mío, así me contestas. Premium 3, vale. Uh, la que me ha metido ahí, la que a mí me pega. Vale, vamos. Una pestaña. Platinum 3. ¿Quién es? Los modernos o...? Ah, ya, ni idea, eh. No tengo ni puta idea, no sé. Eh... No sé quiénes sean, ¿quiénes son? Esparta y... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Con luxuria. Hola, hola. Uy, ya, hola. Plantan... En A. Ah, plantan acá, plantan acá. La bomba ha sido activada. Luxuria, pero ¿cómo te descuentan si llevas ese pedazo de cuenta? Nooo, perdón, boludo, mala mía, no me lo ves. Ahí quiere ser. No, no me lo ves. Ponte el A.M.E. 4, más eso va a ser como revientas de una. Está aquí, ¿no? No sé cuándo que está por aquí. Uh, pará, 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 ahí está ahí. ¿Dónde están? Dos puntos. No, 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 amigo. Acá está el burro roto. Sí, tiene. Vale. ¡Gladio ha ganado! Ahora sí. Es demasiado, dispará, es mala mía. Ah... Hay que escucharle, vos. Ah, fiebre. Pero tranquilo. Mira, medio uno con el sniper. Pero lo vas a llegar por allá. Ah, hay uno allá ahí. Sí, boludo. ¿Cómo haces eso? Vamos a ver si es que mentira es en el medio esa. No, o sea, es que me va a poner metra nomás. Y voy para A, boludo. Fíjate bien que usted puede disparar a mí y fíjate cuántos pasan. ¡No! ¡Uff! ¡Toma! ¡Uff! ¡Anda! ¿Viste esa? ¡Qué piraturi! ¡What the fuck! Toma la militante del Uy, ahí lo tiene Buena Bien, Esparta Está por acá Sí, por ahí, por el medio está Irtea, boludo Está por todo Bien, Esparta Ha ganado Buena, Buena ¿Cómo están los pibes? ¿Todo bien? Dale, Dale Disculpa, normal La desincronización Porque tu jugador está medio ebrio Disculpa, Esparta Que dice que me toca La alcohol Ya me queda un punto Me queda un punto En base a... Marico, pero yo soy 6 de vida No puedo hacer el llamado ¿En serio? Tipo, yo estoy 73 No he hecho nada Matado Ah, Mirko Es que es el Mirko Es el Mirko pega Ese Mirko pega una guasada Sí, el tipo es bueno Mirko, el hijo de Marley ¿Ya no es? Ah No, por acá es Partaku ¿No? Eh, Luxuria Para atrás Tiramos para camiones ¿No? Por medio para camiones Eh, pero creo que es aquí el mar Ah, que sigues vivo Es que estás muerto Me murió Por Z Por Z Por Z Por Z Aguanta Aguanta Zula Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Yo te... yo lo distraigo Buena Zula Buenísimo Uh, se me pego todo Men, ese auge revienza Se pica el auge Bueno, para mi, verdad Ah, se me pego todo Está bueno Está bueno Van por el medio Por el medio Por el medio Rouge medio Espartaku Bueno, eh, Luxuria Ayúdame, medio ¿Dónde el medio? El medio, el medio El medio, el medio Aquí, hay uno acá Hay uno acá Luego, luego, eh... Conexión Uy, perdón Conexión, pero no sé si hay uno en Z ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El rubio estaba por aquí, eh No sé por dónde está ahí A ver, dejó de checar Dejó de checar Dejó de checar el túnel este aquí, tal vez ¿Dónde está? No, vale, no está acá No, así fueron por ahí Eh, ¿acá? Sí, veo yo Uno de ustedes que está... Cerca del muro roto ¿Dónde están? Están por aquí, eh Ten cuidado, ten cuidado Vuelte allá del muro Ojo, la espalda de ustedes Ojo Me parece que lo escuché por la iglesia Por ahí La bomba ha sido activada Espera ¿Dónde está acá? Vamos a ir a todos Sniper El Mirko ese está en B Con el sniper Eh, larga La bomba, la bomba Sí, larga Tirando más larga está Sí, sí, larga Vale, vale, vale Eh, puta Que toque hacer Ven, es que... Para mí, tirando de... Quirando de... Quirando de... Quirando de... Quirando de... Enemigo menos Ahí está Buena Bien, bien muchacha Bien, buenísima Es aquel... Gil Ah, que somos solo los 4 La bomba... Ha sido desactivada Zula Ha ganado Buena muchacha Buena Le voy a meter una rushada, eh Zula De la voz con duda Pues ¿Para dónde van? Estoy parada Listo Yo voy y punto, Ada Dale Las dudas Puro... Por... Zeta Están rusheando mucho, eh, me parece Si Uy Todo roto, 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 roto Zula Espartacus, tienes uno ahí, eh De oscuro ¿Qué pasó? Espartacus Oscuro, oscuro, oscuro Es de... Le está reventando las pelotas Buena No... Doble asesinal Disparo en la cabeza Ese doblete, todo guapo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, creo... Acá está, en medio ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Uy! ¡Avvp más 6! Para hardy, para hardy Uhhh, hardy Puta madre Hardy Yo me la juzgaría que no le salgas tanto Ya que tiene vp más 6 Y se está reventando Vamos, espera que ponga Zula, esperamos que ponga Si, si, mejor, espera Probe poco, poco, poco Pero apúntale bien No, del otro lado Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ya te bajó, creo Si Bajo, bajo Krisa, asoma, asoma Espera, espera, Zula Asoma, Krisa Asoma, asoma Si, está... No, no te vio, te vio Buena Zula Ha ganado Si, si Vale, vale Voy a punto de ahorro, eh Bueno, me quedé en vento, entonces Fíjate en punto de ahorro, que me sale Bueno, está Un poquito que hay Un precio No Espartacus, creo que vienen camiones Si Si Uh, puente Con sniper La que había tirado Eh, sería Puente chino Si, si, puente chino Puente chino Si, puente chino Ah, sabía, acá 20D Uh, te pasó, te pasó Calle, 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 calle Espartacus, calle, calle Calle, calle, calle Uh, disculpado Otro, otro, otra Espera, espera Está ahí Junto Entren Oh Buenas Bien Zula Ha ganado Espartacus Buenas Buenas Uy, no Ya fue Dale, dale, que solo ganamos Alcanzamos Otra Si, si, alcanzamos Otra Dale, dale, que ganamos Si, es que estás narrando la partida ¿O qué? Ah Es que tiene la voz de tanto fumar porro Es que tiene la voz de tanto fumar porro Eh, pará, amigo No confía Hombre, rocas, rocas, rocas Hay dos en... Hay dos en... Hay dos, pará, pará, pará Hay dos en... Jardín, jardín, jardín Jardín, jardín Jardín, ahí está el nombre No tienen humo o algo así Pero deja a los porros Ay, qué amigo Espartacus Uy, Espartacus Cantó mucho karaoke el chabón Mira, yo me metí, tope Ya está en punto A, Espartacus Un enemigo menos Bien Bien, esparta La bomba ha sido activada La gran nada de... Zula Ha ganado Me parece que está a pinza la partida Me envían la solicitud Rapidito para jugar Bueno, dale, dale Pregunta 1, muy importante Pregunta 1 Pregunta 1 Pregunta 1 Pregunta 1 Lleardo Pregunta 1 Me parece que bajo 1 Ahí, otro ya Está cubriendo Está cubriendo Está cubriendo No, me... Que buena, me la jugo tremenda bien La bomba ha sido activada Tranquilo Tranquilo, cuarto Si, si, cálmate, cálmate, cálmate Buena Zula ha ganado Te puedo detener Una más seis y más cinco Bueno, le voy a matar a alguien para que quede ser Zula, zula, subíte más, subíte más porque Recuerda que entre más alto quedes más te va a subir Hola 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 La bomba ha sido activada La bomba ha sido activada No, man Ahí, 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 ahí No, bueno, igual, ya sé Ahí lo tienes, ahí lo tienes Quedo de segunda y eso No pasa nada Roca, 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 roca ¿Demite? Roca ¿Demite? 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 ¡Suscríbete al canal!